saludos en este vídeo vamos a tratar lo concerniente a la magnitud de la velocidad angular de un cuerpo que gira bueno pero antes de eso vamos a mencionar que este vídeo se ha hecho con la ayuda de frica en su versión de 019 que este un programa como ya lo he comentado antes de diseño asistido por computadoras es gratis y además es libre bueno ya hemos visto en el vídeo anterior cómo se puede encontrar la dirección y el sentido de la velocidad angular de un cuerpo que gira por ejemplo si hay un cuerpo que está girando según este eje de rotación en este caso podemos imaginarnos que la circunferencia que va describiendo el cuerpo este está en un plano horizontal y que su eje de rotación es vertical y que pasa por el centro como tiene que ser el centro de la circunferencia entonces la velocidad angular quedaría tendría una dirección que sería la del eje de rotación y el sentido sería el que se encuentra utilizando la regla de la mano derecha ya la hemos visto y les sugiero que los que no estén al tanto como sea que le echan un vistazo al vídeo anterior entonces cuando el cuerpo está girando como se lo estaba haciendo entonces la velocidad angular queda de esta manera ok ahora lo que nos interesa para determinar completamente el vector velocidad angular del cuerpo este que está girando lo que nos falta solamente es la magnitud y cómo se va a hacer esto bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a ubicar una referencia que puede estar en cualquier parte normalmente una referencia para medir ángulos está bien normalmente esa referencia la hacemos coincidir con el eje x no tiene que ser pero bueno en principio es una referencia cualquiera y vamos a medir el ángulo que va barriendo el radio si que va desde el centro hasta donde está la partícula sobre la circunferencia ese ángulo ese radio va a barrer un ángulo respecto a nuestra referencia eso por ahora nos va a ser necesario entonces digamos que en el cuerpo en un instante determinado se está girando está bien vamos a suponer que tenemos algo así como esto empieza a girar y en un momento determinado en un tiempo t está bien la partícula la partícula ha barrido un ángulo que vamos a llamar lo fi de t digamos que ha pasado un tiempo t desde nuestro origen temporal y lo que tenemos es que el ángulo barrido que se mide de acuerdo a la referencia lo llamamos fi de t está bien si ahora dejamos transcurrir un intervalo de tiempo muy pequeño de t entonces la partícula va a barrer un ángulo pequeño está bien esto es para un tiempo finito a partir de nuestro cero de referencia el ángulo que barre lo estamos llamando fi entonces va a ser fi de t si dejamos correr el tiempo pero una cantidad muy pequeña a partir de este ángulo lo que se va a barrer en un intervalo de tiempo muy pequeño va a ser una cantidad que vamos a llamar de fi entonces por supuesto de acuerdo la referencia el ángulo barrido va a ser fi de t más el de fi que barrería en este último de diferencial de tiempo intervalo de tiempo diferencial que que estamos considerando entonces se mueve la partícula barriendo un ángulo que va desde aquí donde estaba antes el ángulo lo fin hasta otro ángulo que vamos a llamar fi de t bien fide bueno de fi es el ángulo que va a barrer y el ángulo que forma esta referencia este radio con la referencia va a ser fi de t fi de t más de t entonces por supuesto lo que ha barrido la cantidad que ha barrido en ese intervalo de tiempo pequeño de t va a ser la diferencia fi de t más de t menos fi de t esto es de fi bueno con esto es más que suficiente porque ahora la magnitud la magnitud de la velocidad angular va a ser simplemente la variación del ángulo respecto al tiempo así de simple entonces ya con lo que vimos anteriormente tenemos que el vector velocidad angular tiene una dirección que es la dirección del eje de rotación tiene un sentido que se haya utilizando la regla de la mano derecha y su magnitud va a ser la variación del ángulo que barre este este radio vector o este radio el radio que el segmento en por la unión por la unidad de tiempo entonces tendríamos esto que está acá y tenemos todo lo que caracteriza a la velocidad angular su magnitud su dirección y su sentido bueno bueno este tutorial corto lo que hace que complemente el anterior estén pendientes porque con la ayuda del vídeo anterior y de este vamos a estudiar pronto el movimiento circular entonces si les ha gustado el vídeo les sugiero que le den like déjenle dislike y también a los que les gustó el vídeo les invito los invito a que se suscriban y que le den a la campanita para que estén al pendiente ok como les digo eso es todo y nos vemos en la siguiente clase saludos y y y y y y y y y